¡Ey, jucones! ¡What's up! ¡Bienvenidos a la casa de los delirios, en donde los juegos caen como las cascadas de los ríos! ¡Mi nombre es... Snake Delido! ¡Ey, jucones! ¡Bienvenidos! ¡Hoy es el gran día! Hoy uno de vosotros se va a alzar con el gran premio, sí, la tarjeta de los 10 euros o los 10 dólares. A ver, me he vuelto loco intentando encontrar una tarjeta PSN para Sudamérica. Por lo menos, desde aquí de España es una cosa difícil de cojones, porque no encuentro nada. Te lo digo muy en serio, está complicado. Entonces lo que se me ha ocurrido es, perdón, es dar de premio una tarjeta Paysafe Card. La conocéis, ¿verdad? Esa tarjeta lleva un código, igual que las tarjetas PSN. Lo único que ese código lo podéis introducir no solamente en PlayStation, sino en cualquier otra página online en la que queráis hacer alguna compra. Digamos que la tarjeta Paysafe Card es dinero online, ¿vale? Lo podéis gastar en lo que queráis. Así que esa ha sido, pues, la alternativa, la solución para poder mandaros a vosotros a Sudamérica la tarjeta del premio, ¿entendido? Bueno, y sin más expansión de la webera, pues vamos al concurso, papi. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó, 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 llegó. Vamos, 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 que está la cosita calentita, sí. Y si veo que hay repercusión en este vídeo en el sentido de que os dejáis un montón de likes, dar por hecho que este no será el único sorteo que haga, claro, podría plantearme el hacerlo, mira, cada mes, ¿eh? Pues cada mes, por ejemplo, me pondré a regalar, pues, una tarjeta. A lo mejor no son de 10 euros como esta, puede que sea de 15 o de 5. No se sabe, irá subiendo o bajando. No soy rico, cabronazos. Pero tengo que ver por vuestra parte que hay un respaldo con este tipo de cosas que estoy haciendo, ¿vale? Así que no me falléis y yo tampoco os fallaré a vosotros. Muy bien, aquí tenemos la tarjeta Pacefcar, ¿de acuerdo? El siguiente paso va a ser meterme en los comentarios, ¿vale? Mira, aquí lo estáis viendo en pantalla. Pues voy a hacer scroll, ¿eh? Con los ojos tapados, ¿de acuerdo? Y voy a ir subiendo y bajando y voy a contar hasta 5. Y en cuanto cuente 5, pararé y ese será el ganador del sorteo. ¿Estáis preparados? Y comenzamos con el scroll, jugones. Venga, vamos para allá. Remover bien esto. Arriba, abajo. Os recuerdo que esto lo estoy haciendo con los ojos cerrados. Es azar puro. Uno de vosotros será el ganador de la tarjeta Pacefcar de 10 euros para que lo gastéis en lo que queráis. Venga, venga, qué tensión, qué emoción. ¿Quién será? Vamos a hacer la cuenta atrás de 5. Venga, vamos para allá. Uno. Venga, vamos. Dos. Vamos. Tres. Venga. Cuatro. Y la última. Cinco. ¡Ahí está! ¡Sí! Los que salís en pantalla, uno de vosotros seréis los ganadores. Vamos a ver... ¿Dónde aprieto? ¿Por qué zona voy a apretar? Arriba, abajo. ¡Vamos arriba! Por ahí. ¿Quién será? ¡Sí! ¡Oh! Ya lo estoy viendo. ¡Enhorabuena, Santiago! ¡Eres el ganador de la tarjeta Pacefcar de 10 euros! ¡Sí! Desde aquí, todas mis felicitaciones. ¡Enhorabuena, crack! ¡Toma! ¡Enhorabuena, Santiago Rivera! Eres el ganador de este mes de la tarjeta Pacefcar de 10 euros o 10 dólares para que lo gastes en lo que te apetezca. ¡Sí! Ahora nos pondremos en contacto y te mandaré por Messenger el código para que recibas tu premio. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, jucones! Lo dicho. Si os gusta este tipo de contenido, dejaros un like, suscribiros y compartidlo, ¿de acuerdo? Y así seguiré haciendo más temario de este tipo. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Regaritos para todos! ¡Ja! Y bueno, y como siempre os digo, se despide de vosotros vuestro amigo y vecino, Snake de Nino. ¡Toma papi! ¡Suscríbete al canal!